¡Mamá! ¡Papá! ¡Quiero ir a un país donde haya mucha nieve! Hijo, nosotros pensábamos ir a Ucrania. ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Mola! ¡Yujú! ¡Qué contento estoy! ¡Se va a cumplir mi sueño! ¡Vamos a la nieve! ¡Qué bien aterrizado el avión! ¡Llevamos un piloto estupendo! ¿Esta va a ser nuestra casa? ¡Sí, hijo! ¡Vamos a hacer un muñeco enorme! ¡Qué muñeco más bonito y grande! ¡Nos ha salido genial! ¡Uy! ¡Qué frío! ¡Vámonos dentro de la cabaña! ¡Yujú! ¡Qué contento estoy! ¡Se ha cumplido mi sueño!